Hoy es un día muy especial, estamos recordando el Día del Animal. Sabemos que la Asociación Civil Conciencia estuvo poniendo gran énfasis en los últimos días de esta semana y hoy tal vez será la culminación con algo que va a beneficiar a toda la comunidad. ¿Quiere comentarnos de qué se trata? Sí, exactamente. Hoy termina la semana de tenencia responsable que organizó la Asociación Civil Conciencia, decretada de interés municipal. Así que estamos realizando justamente la colocación de los carteles. Le hemos entregado al municipio y le estamos entregando, en realidad, dos carteles. Teníamos idea de entregarle cinco, pero faltaban tres sistemas, que son los sistemas que van a mantener las bolsitas, y entonces por eso no podemos entregar a todos. Pero la idea es que estos carteles estén ubicados en los espacios verdes para que la gente pueda colaborar en lo que va a ser la tarea de la educación con respecto al recogimiento de las heces y que todos nos podamos beneficiar. ¿Y cómo funciona esto? ¿Quieres hacer una mini demostración? Sí, cómo no. Esto es algo muy simple. La gente, o sea, si viene con su mascotita a la plaza, ¿no es cierto?, su mascotita hace su deposición, tiene que sacar una bolsita, corta una bolsita, es muy simple. Se la coloca dentro de la mano, o sea, coloca la mano dentro de la bolsita como que fuera un guante. Supongamos, a ver que esta hoja fuera la deposición, la junta, perfectamente le alcanza la bolsita, tira en el basurero orgánico la deposición, ¿dónde se levanta acá? Tira la deposición en el basurero orgánico, retira la bolsita de su mano y la pone en el basurero inorgánico. Es una cosa muy simple y que en un minuto se realiza, si no, si supongamos le tiene asco, diríamos, la defecación de su mascota, puede ponerse una bolsita en la mano y utiliza otra bolsita, ¿no es cierto?, para tirar la defecación adentro y deposita la defecación en un lado, pero las bolsitas en el basurero inorgánico, ¿no es cierto? Según su experiencia, ¿sabe que otro municipio utilice este sistema? Todavía ninguno, pero bueno, podemos ser nosotros los que implementen esa forma de trabajar, ¿no es cierto? Aparte del sistema, para cambiar también la bolsita, es una cosa muy simple, porque este rollo de bolsita se va a terminar, ¿no? Entonces el municipio tiene las llaves, tiene un candado para que, ¿no es cierto?, no aparezca alguna persona que se quiera llevar el rollo de bolsita, y entonces cada vez que esto esté vacío el municipio lo tendrá que cambiar, entonces se abre el candadito, se estira esto para adelante, es muy simple y se puede cambiar el rollo. O sea, yo creo que con un poco de voluntad todos podemos colaborar, es una cosa muy simple. Bueno, ahora en cuanto a la opinión que tiene el municipio, la palabra del secretario de Gobierno, ¿qué le parece esta iniciativa? Bueno, gracias por el espacio, y bueno, la iniciativa siempre se habló de algo por el estilo, ¿no? Y en este momento como municipio agradecemos esta iniciativa al Grupo Conciencia, y por lógica el municipio está apoyando, y bueno, es algo compartido, compartido, y compartido con la comunidad, en el sentido de que se proveen los elementos, están las condiciones dadas, pero el resto y el 80% de esto resulta si el vecino colabora con esto. Así que invitamos a todos los vecinos a que pueda sumarse a esto y que realmente esto sea efectivo con la colaboración del vecino, porque esta labor no lo va a realizar el municipio, lo va a hacer individualmente cada amo de la mascota, ¿no? Olga, sabemos que, bueno, esto fue un esfuerzo de todos y que usted tiene ganas de dar gracias a quienes apoyaron estas iniciativas. Sí, cómo no, me lo anoté, porque son tantos que no me quiero olvidar de nadie. Y si me llego a olvidar, por favor, perdónenme. Queremos agradecer al doctor Herr, que vino de Diamante a dar una charla en la escuela de Puigari, a la doctora Belén Moro, al Jardín Maternal, junto con su directora Eli, y al personal, y principalmente a los niños, que fueron los que estuvieron caminando por todas las calles, a la Escuela Especial Portal de la Esperanza, a su directora Delia, a sus docentes y a los niños, a la familia Frisler, al canal, por supuesto, a ustedes, a las radios, al municipio, en la persona del intendente, al secretario, a Liliana, a la señora Nissen, al personal de tránsito, al señor Alonso, al señor Pérez, a Gloria, a Oscar, y principalmente a la gente de la Asociación Civil Conciencia, porque sin ellos esto no se hubiera podido lograr. Así que quiero agradecer a Eli, a Elida, a Noemí, a Esther, a Graciela, a Anita, Nancy, Ingrid, Lorena, Bruno y a Diki. Y gracias a todos los que nos apoyaron en las actividades, con su presencia, ¿no es cierto? Y también, esto no tiene que ver con la actividad, pero agradecer a Dante y a Marcelo, que siempre nos están ayudando a dar en adopción a mascotas que se encuentran abandonadas en la calle, ¿no? Muy bien. ¿Quisieran agregar algo más acerca de este tema? Bueno, yo lamento que ayer no hayan estado más personas presentes. Las disertaciones en la jornada de tenencia responsable de mascotas fueron excelentes, tanto de la doctora Silvina Saavedra, como la de la profesora Silvina Rossi, y la licenciada Gabriela Barrera. Pero, como bien dijo el doctor Granceli de Diamante, siempre en una primera oportunidad y determinada cantidad de gente, cuando los presentes digan que estuvo muy buena la disertación, en el próximo año tendremos más gente presente. Y sí, me gustaría destacar algo. No vimos prácticamente a ningún concejal presente. O sea, la semana de tenencia responsable fue decretada de interés municipal. Una sola concejal estuvo presente en una de las actividades. Nos hubiera gustado que sí se hubieran acercado en alguna de las actividades a nosotros. Sí agradecemos al intendente, al secretario y a la otra gente que nombramos, pero no vimos presente a los concejales. Y es una pena porque es una actividad que nosotros estamos desarrollando en beneficio de la comunidad. Y ellos fueron electos, ¿no es cierto?, por el pueblo. O sea, hubieran tenido que ver, por lo menos, estado en alguna actividad acompañando.